¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estamos en vivo, como todos los miércoles a esta hora, con Pelota Parada. Y hoy, ya se lo anuncié en el Flash hace un ratito, vamos a hacer un programa distinto. Porque en el fútbol de la Liga del Sur y en el torneo Federal A, ambos certámenes han transcurrido sin variantes significativas, sin cosas importantes. Y entonces era la oportunidad para hacer un programa distinto. Y hemos invitado a tres personajes muy queridos. Los voy a presentar. Yo sé que están cantando de fondo, pero primero tengo que presentar a los invitados. Primero tengo que presentar a los invitados porque esa es el orden que te tiene este programa. Yo anuncié Tato, Titi y Tati. No es Gaby Fofoy Miliki, pero bueno, es algo parecido. Tato, gracias por venir. Vos ya conocés la temática de esto. Así que gracias por venir una vez más. La vamos a pasar bien. La otra vez la pasamos bárbaro. La gente me dijo, tienen que volver a invitar a Tato. Y bueno, la producción estuvo de acuerdo, nuestros compañeros estuvieron de acuerdo, dijeron vamos a invitar a Tato. Y yo dije, vamos a sumarle a alguien más que potencie a Tato y hemos invitado a Titi. Titi, ¿cómo te va? Hace mucho que no te veía. ¿Cómo andás? Te voy a cerrar, pero no lo vemos. Bueno, estamos medio alejados. Pero vos siempre cerca del fútbol. Y en la televisión. ¿Eh? En la televisión. En la televisión. Bueno, aparte vos sos hincha de arriba y como yo estás agrandado ahora. Estamos bien, estamos bien. Desde diciembre del año pasado estás agrandado. Y enfrente está Tatín de Matías. Tatín de Matías, que tampoco necesita presentaciones o todos los personajes que tiene el fútbol de la liga. Así que Tatín, gracias por estar. Al contrario, es un gusto para mí. Me decías fuera de cámara ante el programa, que ves el programa por televisión. Sí, lo veo siempre. Bueno, así que sabés de qué se trata. Así que vamos a contar la anécdota, vamos a hablar del fútbol de antes y vamos a compararlo con el de ahora. Vamos a hacer un montón de... Vamos a jugar con un montón de cosas. Si habéis que hablar de fútbol, me encanta. Así que la vamos a pasar bien. Señor Julio Allí a laterales. ¿Cómo va? Te entrego el útil. Pablo, ¿está de viaje? Yo le estoy cuidando el lugar. ¿Está cuidando el lugar? Sí. Creo que están problemas labrales. Así es. Pero acá lo estamos esperando. Bueno, que venga, porque ese es su lugar. Por supuesto. Vos se lo cuidás. Sí. Yo le estoy cuidando el lugar. Bien, me parece bárbaro. Pero vos sabés que no es... Me parece, me dijeron que no solamente... No solamente... Pablo. Hay otro ausente esta noche. Sí, bueno. ¿Será cierto? No sé, porque yo veo ahí un nombre grande que canta. Voy allá. Vos sabés que siempre este momento de ir allá es un momento difícil para mí. Sí. Tienes una cosa. Cada vez que quiere contar una anécdota conmigo, me dejan ridículo. Así que... Voy. 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 Yo me abrumaste con preguntas. Ni yo traté de impresionar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mario. ¿Cómo estás? Qué sorpresa. ¿Ya estamos al aire? Uy, la puta. ¿Estamos al aire? ¿Por qué? Yo escuchaba que alguien cantaba y digo, ¿qué pasa? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Es el lugar, Jorge. Nos deja así. Estoy practicando porque últimamente estoy cantando. Pero vos, pero escuchame, Mario, ¿vos no estás en la radio a esta hora? Vos en la radio a esta hora, porque yo prendo la radio a la mañana estás vos. A la tarde estás vos. A la noche estás vos. ¿Vos durmés en tu casa o durmés en la radio? No, no, no. Duermo en casa. A la tarde no estuvo en la radio, porque yo escucho la radio a la tarde y Mario no estaba. Me parece que estás de vacaciones. Me parece que Kike lo echó. Que el señor Julio Ayala Torales mantenga su lugar, porque estoy sentado en la silla del más grande, de no lo nombres. Vos siempre estás. Sí, estás de vacaciones, peces. Un saludo grande. Estás de vacaciones, creo que vuelvo el lunes. Un saludo grande. ¿En serio, Julio? Está por el sur. Está por el sur. Está esquiando. Es una bola de vieja. Escuchame, Mario. Bueno, sí. Te hago una pregunta. Sí. ¿Vos siempre cantás así solo? No. Estás como una vecina mía. Sí, cuando maneja canta. Estaba haciendo... Yo tengo una vecina, una vecina del departamento. Húmeda, llovita y frío. Ese te gusta. Yo tengo una vecina al lado de mi departamento. Ese me lo hacía cantar. La vecina al lado de mi departamento se pasa todo el día cantando. ¿En serio? La calandria le digo yo. Claro. Porque canta todo el día cantando. Pero yo le voy a mandar un saludo muy grande. Hacemos un sketch en la radio a la noche con Mariano Muñoz. Y se prende Néstor Bayer o Fabián Martínez. Hacemos un sketch. Son los operadores. Donde Fabián Martínez es operador, Néstor Bayer es operador y Mariano Muñoz que está en el informativo. ¿Vos cantás? Y yo canto. Acá en el staff del departamento tenemos a Pablo que canta. ¿Vos cantás también? Pablo Leiton canta muy bien. Ah, canta muy bien. Muy bien. Pero yo... Le canta bien. No sé, vos lo sabés le canta bien. Te deja tosiendo. ¿Imitás bien? Yo no sabía de... Sí, el mito muy bien. Por ejemplo, espera, espera que busco, tengo que buscar el traca acá. Te voy a comer el programa esta noche, pero no me importa. No, pero estoy preocupado. Yo estoy preocupado. Julito. Es peor que Face. Te voy a decir algo. Julito allá en Naturales canta muy bien. No. En inglés. New York, New York. Lo saca. Espectacular. En los viajes me alegraba la vida. No me venimos. ¿Arjola? ¿Cantás Arjola también? Te conozco desde el pelo. Uy, no. Hasta en las puntas de los pies. Hasta en las puntas de los pies. Hasta en las puntas de los pies. Si te roncas por las noches. Adiós, Tito. Y que va al programa. La gente está haciendo... Sí, está cambiando. Está haciendo Xavi. Bueno, listo. Yo tenía un tanguito para ellos. ¿Les gusta el tango? Un poco. A Titi le gusta Falcón. Mirá. Escuchá. Por una cabeza. Bueno, no. Pero ahí no entro. Esperá. 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 Tato, vos vas a cantar con... Yo no. ¿Y la alcunza ajena esto? ¿Por qué? Esperá. Es un ampli grama. Ahí va. Titi, ¿qué va a hacer? Claro. Hay que aguantársela. Exacto. Ya va, ya va, ya. Ya va a mejorar. Listo. En otro momento lo vamos a cantar. ¿No? Y porque no entera todo, ¿no? Por una cabeza. Ahí está. De un noble potrillo. Que justo la raya afloja al llegar. Y que al regresar parece decir. Vos sabés, hermano, nunca más hay que jugar. Listo, muchachos. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. ¡Aplausos! Muy bien. Muy bien, Marito. Vamos a hacer una encuesta. A ver. Si seguimos con el sketch de Paisé o el Si lo sabe, cante de Galeani. Claro, ahí está. A mí me gustaría que Fulito, aunque sea una estrofa de New York. Está la buena estrofa. Es muy fuerte. Lo tuyo de hoy es muy fuerte. ¿Saben lo que se pierden, eh? Bueno. Yo en una época tocaba el bandolio. ¿Ah, sí? ¿Y cantabas? ¿Qué dúo? No, no cantaba. Uno gana, cuando yo era joven, ganaba Mina tocando el bandolio. Hasta los 12, 13 años. Pero era... No, era horrible. Sí, nos encontramos con nosotros, músicos, siempre en la marcha San Lorenzo, por ahí. Porque ellos iban por un lado, yo creo... Claro, claro. Bueno, más o menos con los tonos míos, viste. Yo tengo un problema de tonos. Bueno, voy a presentar, conversarmente, el primer bloque. Y nos metemos de hablar un poco de fútbol y... ¿Te parece bien? ¿Te gustó? Sí, me encantó. Sí, me encantó, me encantó. El especial de Mario. ¿Eh? El especial de Mario. El especial de Mario. Muy bien. Este primer bloque es presentado por el Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Siempre trabajando en pos de los afiliados. Mirá. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas. Hemos trabajado para tener un gremio fuerte y activo. Para defender los salarios, las condiciones de trabajo, la seguridad y todos los derechos del trabajador. Julio Leguizamón. Conducción. Te vamos a presentar un lugar que a esta altura es toda una tradición en nuestra ciudad. Mirá. El mundo de la pizza. Desde hace 32 años ofreciendo a los bayenses los mejores sabores a la hora de comer. Y si no tenés ganas de salir de tu casa porque estás cansado y no tenés ganas de cocinar o te llegaron invitados, el mundo de la pizza te ofrece el mejor delivery de sus famosas pizzas y de las muy ricas empanadas caseras de elaboración artesanal. Haceme caso, llama al mundo de la pizza 450-0050 y pasalo bien sin moverte de tu casa. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco de fútbol. El fútbol de antes era mejor que el de ahora. La pasaban mejor, me parece. Sí, porque teníamos... Se sufría menos. Porque teníamos 20 años. Pero el fútbol tiene sus características de acuerdo a las épocas. Yo creo que buenos jugadores había antes. Pero el fútbol no cambió, sigue siendo el mismo. No. No. ¿Cómo era que se jugaba con dos defensores? No, en realidad... Está bien, pero el dibujo, el atril... Ya la prehistoria. No, en realidad... Está bien, pero ¿cómo era que se jugaba en ese entonces? Eso fue hasta los años 60-61. Yo estoy leyendo un libro de Panzeris que hace mucha referencia a esa época. No, no, antes fue. En el Mundial de Suecia. Ahí empezó a cambiar. En el Mundial de Suecia que arranca Brasil con el 4-2-4. Lo que pasa es que no jugaban con dos, jugaban con tres. Jugaba el 4, el 2 y el 3. Es uno de los defensores. Ahora marcaban a los güines. El 6 era volante. Claro. Pero del otro lado también jugaban de la misma manera. Entonces, ¿por qué cambió el fútbol? Y bueno, porque las épocas lo van cambiando. ¿Sabés por qué? Porque, por ejemplo, ahora cuando hablan... Fueron pasando los grandes referentes de los que fueron los cambios del fútbol. Y hoy Guardiola pareciera ser el referente de lo que es el fútbol... El actual. Entonces, él hacía referencia a un montón de técnicos que fueron muy importantes para él y para la historia del fútbol, como Cruyff. Sí, y uno de los creadores de Barcelona. Y en algún momento él plantea cómo se mueve el fútbol ahora, por qué el 5 va a recibir entre los dos centrales, por qué los laterales se proyectan, por qué el 9 baja, por qué los volantes se proyectan. Y el 9, en el caso del Barcelona de Messi y de Guardiola, el 9 solamente tocaba el área para empujarla. Había errado, pero todo siempre bajo un andamiaje de fútbol que tenía una relación de... Siempre se modificó el 4-3-3 o el 4-4-2. Ahora, yo cuando me voy a lo que ustedes decían que es la prehistoria del fútbol, que a ver, 40 años, 50 años atrás... La WB me estaba hablando vos. Sí, era muy diferente a todo esto que se va modificando de a poco y que va adoptando diferentes dibujos. Pero no se juega para atrás, ahora se juega para atrás, Julio. Ahora se juega para atrás, muchachos. Yo ninguno de los dos lo tengo identificado con jugar la pelota para atrás. Yo... Son distintas formas de jugar. Claro, pero salvo River, salvo River, que es un equipo que no solamente tiene la pelota y juega, los demás juegan para atrás, juegan con la pelota, independiente, ponele... Pero juegan con la pelota, los pases van hacia atrás y muchas veces termina una jugada de mitad de cancha para adelante, termina el arquero. Sí. Es horrible, yo, para mí... Sí, se lateraliza mucho, además. Pero salvo River, los demás son equipos de juego. Sí, lo que ocurre es que, de acuerdo también al material que tengan cada uno, ¿no? No, pero eso sí. Si Boca... Porque vos no podés copiar a Guardiola si estás dirigiendo un equipo que no... Que los jugadores pobres no pueden salir jugando, tienen que hacer... Tienen que tirarla arriba e ir a la segunda pelota, ¿qué vas a hacer? Pero Guardiola tiene una selección para... Bueno, pero por eso Guardiola lo hace. También tiene un equipazo y hoy... Lo que pasa es que alguno copiaba a Guardiola con muñequitos de chocolate. Boca, cuando a nombres propios... No va a comparar a los equipos que tiene Guardiola con... No, pero estamos hablando de los equipos que juegan con la pelota y los que no. A veces dicen los técnicos, a mí me gusta jugar 4-3-3 o 4-2... Vos tenés que jugar de acuerdo a los jugadores, que vos tenés. Porque en una época... El técnico se tiene que acomodar a los jugadores y no los jugadores al técnico. Claro, yo opino eso. Una época, Tato se acuerda, nos dirigía Vicente Casetano Rodríguez, año 73, y jugaba... Tato jugaba casi de 10. Y Barrado de 9, el Bambi y Flores de 11 y yo jugaba de 7. Éramos casi todos delanteros. Pero los guines... Eran guines. Los guines que jugaban más pegados a la raya. Vos eras win-win. Ya no existen más los guines. Sí, yo era más de guines, no de tantos desbordes como el padre de Rodrigo Palacio o el Pocho Barú, pero lo hacían más diagonales. Él se tiraba unos metros atrás cuando jugaba de 9 y yo metía diagonales cuando él se tiraba atrás. Hoy ya no existen guines. No, no, no. Aparte los marcadores punta con los guines rápidos que había no podían subir mucho tampoco. No, ahora suben permanentemente. No, ahora constantemente. Hoy juegan más de guines los marcadores de punta. Bueno, hoy les exigen también que marquen, ¿no? No, a los delanteros. Lo que pasa es que en la época que nosotros... Hoy se trabaja mucho bien corto. Claro. Hoy los delanteros tienen que trabajar. Antes vos, por ejemplo, al 9 y eso no tenías que correr. Tenías que estar cerca del aire y tener la potencia en los últimos metros. Ahora tiene que desgastarse en laburar. Fijate vos el caso de Rive, el colombiano. Sí, Borrés. Borrés. Y sale a correr a los defensores y trabaja así para el equipo. Trabaja mucho. Aparte el River te corre Borrés, pero te suben los dos laterales. Bueno. Ahora hasta Martínez Cuarta, el otro día. Martínez Cuarta, el gol lo hacen por... Sí, sí. Parecido a lo que hizo Figal. El de Independiente hizo el mismo gol. Figal. Sí. Palacio. Sí, sí. Con una jugada bárbara de Figa. Bueno, a veces cuando suben esos tipos sorprenden porque eso no tienen marca. Figal acá en Bahía jugó más de 6 partidos con 4 tarjetas amarillas. Jugando un equipo como Olimpo. Y acá jugó mucho de marcador de punta. Sí. En Olimpo. Sí, la mayoría. Y lo hacía muy bien porque creo que fue volante antes de ser defensor. Pero es criterioso. Criterioso, sí. Con la pelota sabe. Cambio de ritmo tiene. Pero antes se veía un jugador que te hacía ir a la cancha para verlo a él nada más. Y te estoy diciendo antes, no mucho, 15 años atrás. Yo por el último jugador que hubiera pagado una entrada, por Pablo Arregada o el Caballero Quijano. No, Pablo. Vos ibas a la cancha y veías algo diferente. ¿O no? Toto. ¿Y eso? Yo a Pablo Arregada un día en un partido, jugaba en contra mío, me metí y lo saludé en la cancha, le di la mano. Bueno, porque era un jugador que daba gusto verlo. Yo lo vi llegar a la pelota y cambiar el pie, patear con el otro pie. Llegó a la pelota y cuando fue a apoyar el pie de apoyo, pateó con ese. A mí el que me gustaba era Quijano. Yo creo que de los que vi el Pepe, y vos sabés que ahora suele, en las prácticas de Rosario, a veces, bueno, en una época, no ya, pero calcularle, hace dos o tres años, paraba la pelota en la línea del área grande y jugaba a pegarle el travesaño con todos los pibitos que quedaban ahí. Y las ponía todas. Y tiene menos cintura con plato volador, el Pepe, porque está gordo. El cabellón Quijano. Y un fenómeno, es distinto. Vuelve en la cancha de Olimpo, había dejado el fútbol y vuelve en la cancha de Olimpo. Y en una jugada, va y choca con uno, quedó en el piso y demás. Termina el partido y voy a vestuario a hacer una nota. Porque había vuelto, después le digo, me dice, jugué hoy no jugo más, chocás con estos pibes como chocar con una pared. Estaba arrepentido. Bueno, eso lo ha cambiado, eso lo ha cambiado. Yo lo vi patear dos tiros libre, uno que se lo anularon que era gol, y pateó el segundo y volvió a meter. Cambiaron muchas cosas, entonces no se puede comparar. No, no es incomparable, es incomparable. Primero que antes, el técnico daba muy pocas instrucciones. Ya en la época mía daba algunas instrucciones. Pero 15 años antes que yo, no daban instrucciones. Bueno, pero yo jugué 21 años. Hablaban afuera, en el vestuario. ¿Nunca escuché una tela técnica? ¿Nunca? Bueno, se jugaba con el potreno encima. ¿Qué función cumplía el técnico entonces si no hablaba? Armaba el equipo y eso. Pero no, a mí, yo, por ejemplo, a mí... Se ganaba la plata fácil. A mí me dirigió Alfredo Cortés acá en Bahía y daba instrucciones. Daba instrucciones. A mí me dirigió en Buenos Aires D'Angelo, Pedro de Lacha, Inbellone y daban instrucciones. Daban instrucciones. Más te decían, parate acá, parate allá. ¿Pero acá en Bahía no? ¿Y les hacían caso ustedes de los jugadores? A eso les iba a preguntar. Él le hacían caso. Relativamente, pero... Siempre... Muestra no le hacías. Yo y... No eras muy obediente tanto. Si, estaba Sanfilippo, estaba Zárate, le harían menos caso que yo. Yo, dentro de todo... O sea que vos lo mirabas a ellos y decías, si esto no le dan, yo le doy. No, el problema era que... No eras muy obediente. Lo que no podía solucionar el problema del técnico no era realmente cómo nos paraban para jugar. Sino cuando había un tiro libre. Era una manifestación porque quería patear yo, Zárate, Sanfilippo, Chaldú... ¿Y quién pateaba? Y a los empujones, el que llegaba antes, pateaba. El otro día, no sé si ustedes vieron... ¿Lo empujaban alguna vez, por lo menos? No, porque pateaba apurado, que no te la afanaba yo. Bueno, el otro día, el partido de la selección argentina, cuando le hacen el penal, creo que se lo hicieron a Lautaro, Lautaro agarra la pelota y lo iba a patear. Se la sacó el otro pibes. Se la pidió y se la dio, pero se la dio y tengo... Tomás la pibes. No, es un gol más en la carrera. No puede ser que no esté programado. Claro, eso no. Hoy está todo en la charla técnica. ¿Y qué sabe qué pasa? Un gol en la selección, ¿sabes cómo cotiza? Si el técnico dice que lo patea al tatín, no patea al tatín. Claro, se terminó. A veces no. A veces no, ¿eh? Ha pasado, vos acordaste, Bolonia. La paga a Carrario. Bolonia le sacó un penal a uno y lo goyó. Hoy queda estipulado quien patea un penal, el técnico queda estipulado quien va a patear un penal. Sería lo más lógico y normal. Hay un jugador que tuvo un día malo, que pegó dos tiros en el palo, erró un gol solo mano a mano y por ahí se le fue la confianza y lo patea a otro. El loco Palermo pateó los tres penales cuando erró y en los últimos dos no tenía que patearlo, le dijo Elisa que no patee más y sin embargo se quería rehabilitar. Y después cambiaron mucho las épocas en todo sentido, no podemos comparar. Ahora, yo te pregunto, cambiaron, es cierto. Ahora, ustedes, los jugadores, ¿se divertían más antes o ahora? No sé. En la cancha, en la cancha. No, ahora no juego. No, 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 pero vos ves que te parece que los jugadores se divertían más antes con el fútbol de antes o se divertían más. Yo creo que el jugador es que ha matizado tanto que no se diviertan. Se divertía más antes, ¿no es cierto? Antes que no hubiera más liberal. Ahora hay muchas presiones. El que tenía inventiva propia se destacaba más. Yo no sé si te divertís tanto. Ahora. Ni antes. No, ahora no. Tampoco, ¿no? Sí, que no. Antes se divertía. Porque antes había un tema. Vos ganabas, cobrabas premios. Que ahora hace 20 años o 15 años que lo sacaron. Grave error. Porque no hay incentivo. Bueno. Entonces se iba perdiendo, ¿no? ¿Cómo era? Y eso generaba... Ya no le... Estabas nervioso. Yo, todo. Sí, no hace mucho que se sacaron los premios. ¿A la cuándo? Sí, 15 años. Sí, 15 años. 15 años. Sí. Y después cambió todo. Porque antes vos te levantabas a la mañana. Yo te estoy diciendo un pibe de 8 años, 9 años. Café con leche tomaba a veces. Porque estábamos viviendo ahora conflictos, pero antes hubo conflictos. Sí, claro. Entonces agarraba la pelota. Ahora el pibe se levanta, tiene el televisor y empieza con el celular. Entonces, si vos practicás con el celular, no podés practicar el potrero, como era antes. Y salen menos jugadores. Lo que había antes también, que por ejemplo vos, después de un entrenamiento, todos se quedaban a patear. Sí, ahora no. Ahora son... Yo le digo a Juanita a las 12. Llegó, vos tocás el silbato, pará y ya te sacaron la penchera ahí nomás. Pero no, no, pero aparte... Yo, por ejemplo, ahora hasta muy pocos jugadores se quedaban a patear. Que es donde se aprende, o se perfecciona. Pero aparte, si no tenés beca, hoy a cualquier club que vas y querés llevar a tu pibe para que vayas a jugar al fútbol, tienes que agarpar. No, es otro problema. Yo no pagué jamás un mango, jugué al fútbol de menores, tenés que pagar si o sí, si no, para jugar tenés que jugar. El grave problema que tenemos también son los padres ahora. Porque antes mi viejo, no sé, iba a la cancha cuando yo jugaba en primera. Pero ahora van en Chile. Bueno, pero mi viejo pobre, mi viejo nunca había visto un partido de fútbol, y era domador de caballo. ¿Qué me iba a decir, pobre? Decía nada. Nosotros teníamos al Don Giorla, que era un hombre que fichaba a muchos jugadores. Bueno, pero él es a él. Y nunca jamás nos dio una charla técnica. Lo único que traía era una bolsa de bizcochito de grasa, y Pedro preparaba un mate cocido, y te lo daban. Y algunos desayunaban ahí, en el momento ese. Hay muchos que decían los de Olimpo, porque yo jugaba a Olimpo, la menor era. ¿Eso la que hacía en Barreja en Miami? Claro, exacto. Y el viejo Don Giorla, que le decíamos el viejo Don Giorla, siempre con un saco a cuadro, había sido goceador. ¿Fumaba? Sí, fumaba. ¿Fumaba con un buscílago? Pero nos quería, nos peinaba. Todos fumábamos. Los jugadores, los técnicos. Ya la técnica nunca. Lo referí. Era una humareda gigante. Sí, fumaban en el primer tiempo. Parecía un garito. He jugado con algunos muchachos que fumaban en el primer tiempo. Hoy con la intensidad y el físico que se lleva... Por eso no se puede comparar. El desarrollo del extremo, claro. Hoy es imposible. La intensidad con la que juegan y la necesidad que tiene el futbolista profesional de ser preciso a esa velocidad, hace que el fútbol también sea otro y que las dimensiones sean otras. Ahí te prendés un pucho, estás a lo largo. Ahí lo dijiste vos ahora, por qué de cada 10 pelotas, 8 van al contrario. Y claro. Si vos das una vuelta a manzana con el auto a 150, no das la vuelta. Te pegás un tortazo. Al fútbol es lo mismo. Si vos querés jugar a 100, vas a chocar o vas a entregar mal la pelota. Una carrera con los tantos. Entonces ahora jugamos... Bueno, pero si... Sí, pero te marcan, te presionan así, Tato, ¿qué haces? Y le metí un caño. Pregúntale a Riquelme qué hacía. No, bueno, está bien. O pregúntale a Messi. No, no, sí, pregúntale si no lo presionan. Pregúntale a, no sé, a... Cada vez se presiona más. No se me ocurra un patadero. A un nallatrares cualquiera, que no es Riquelme. Lo vienen a presionar dos de estos pibitos que van a... Que corren como un side-ball. No es tan fácil. Bueno, pero si presionan a uno, no pueden presionar al otro. Tampoco. Ahora se puso de moda eso. Ahora el fútbol se ha venido como el basque ahora. Ahora, el basque para ganar un partido tiene que defender bien. Ahora el fútbol también. Tato, vos les pegabas fuerte a la pelota, ¿no? ¿Te acordás cuando se mojaba la pelota de cuero en la cancha de Huracán cuando llovía? Ah. Llovía en la cancha de Huracán. Salitre. Pesaba dos mil kilos la pelota. La cancha de tirote. Pero Páter también era más pesada porque tenía diez partidos. Ahora Után tiene una pelota para partir. No, no. Y eran de cuero. Eran de cuero, son de plástico. Perdón, te corrijo. Tres por partido que usan ahora. Y aparte, vos tenías una cancha donde si te caía en la cancha de tiro, una bujía, te podía llegar a abrir el plazo. Y la cancha de Huracán, todavía la marca acá. No solamente lo de la cara. Había muchas cachas que eran casi todas de tierra en la liga. La pelota picaba y iba para arriba en vez de para adelante. Ahora pica la pelota y se desliza en el pasto. Antes picaba y iba para arriba. Hasta la década del 80 eran casi todas de tierra en la liga. La cancha de Huracán es que una vez casi se ahoga, pobre Víctor Sánchez. ¿Cómo casi se ahoga? Después me lo contás. Tengo que ir a la tanda. Después me lo contás. ¿Cómo es ese tema de que casi se ahoga Víctor Sánchez? Yo tengo una para contarte muy buena de Juli. Pero voy al corte y después seguimos. Aparte, quiero que me cuenten ustedes esa anécdota. Ustedes jugaron juntos en la última etapa de Guillermo. Es que hizo 20.000 macanas. No, tampoco. Ah, bueno. Me dejó la gorra. Después me cuentan, después me cuentan. La que me cuenta es la que hizo Alfredo. No, me las va a contar todas. No, yo no voy a contar nada. Bueno, las cuenta Titi entonces. Mi religión no me lo permite. Si llegás a la ciudad te vas a encontrar con un gran hotel. El mejor de todos, mirá. Hotel Land Plaza. Disfrute su estadía en el hotel de la ciudad. Suites de cuidado, diseño y confort. Restoar. Spa. Piscina climatizada y gimnasio. Hotel Land Plaza. El hotel cuatro estrellas de Bahía Blanca. Todo el mundo sabe lo que vale la nafta en nuestro país. Aumenta, aumenta y aumenta. Pero nosotros tenemos la solución para ese problema. Mirá. GNC Auto Sur. Más de 40 años. De sólida trayectoria. Equipos de insección electrónica secuencial. De quinta generación. Personal especializado y amplio stock de cilindros. De todas las medidas. GNC Auto Sur. Calidad superior. Remedios de escalada 191. ¿Necesitás construir? ¿Buscás el mejor hormigón elaborado? Fernández y Fernández. Calidad, eficiencia y servicio garantizado. Mirá. Cantera propia. 18 camiones trabajando para usted. Bombeo a distancia. Hidrogrúa. Planta automatizada. Fernández y Fernández. La excelencia del hormigón elaborado. Fernández y Fernández. Los metros cúbicos de hormigón elaborado vienen con descuentos si nombrás a este programa Pelota Parada. No seas duro. Hablá y asesorate con Alberto o Ezequiel. Hacemos la pausa. Y estos no paran porque quieren contar y contar y tienen un montón de anécdotas. Quedate. Estamos con Tato, Titi y Tatín. Y nos estamos pasando bárbaro. Pausa y volvemos. Muy bien, abrimos el segundo tramo del Pelota Parada de esta noche. Si tenés un buen pálvito, jugá en cualquiera de las nueve direcciones de la Rueda de la Fortuna. En la Rueda de la Fortuna, jugá, ganá y cobrá en el acto. Mirá. Agencias de Lotería, la Rueda de la Fortuna, donde jugás, ganás y cobrás en el acto. En la Rueda de la Fortuna no te damos suerte, te damos fortunas. ¿Estás pensando en comer unas ricas empanadas? Seguro, seguro. Estás pensando en Potenza, mirá. Si vas a comer carne, además de un buen consejo, seguro buscás calidad y buen precio. ¿Qué carnes cefe? Mirá. Del campo a su mesa. Producción propia. Cortes especiales y sin congelar. Y la atención de sus propios dueños. ¿Qué carnes cefe? Locales 44 y 45 del Mercado Municipal. Pensá que vas a comer. Prende el fuego y llama al 453-1251. Te envían el pedido en el acto. Muy bien, si vas a qué carnes cefe y nombrás este programa Pelota Parada, cefe, Nicolás y Ezequiel te hacen un 10% de descuento. Lo vas a desaprovechar. Muy bien, hablábamos de anécdotas. Ustedes pasaban la pelota uno al otro. Ustedes jugaron juntos. Yo los vi jugar en la última etapa. Uno adelante, el otro en el arco. Cuéntame en algunas. La gente está ansiosa de eso porque se acuerda. No sé, ¿de qué tipo? Y no sé, vos tenés de todo tipo. Titi tiene que tirar la piedra. Sí, de alguna tiene que tirar la piedra. ¿Cómo es esa del colectivo que contaste en el... La que cuente, que cuente cuando fuimos a jugar. La que te volviste en el colectivo. La del corte. Con Rogelio González, de profe. Ah, sí, pero eso era cuando jugaba. Sí, claro. Y esa es la que hicieron el juez. No, que... Él tiene de todas, viste. Nos llevó corriendo hasta Ingeniero Guay. Y yo, cansado, en Villarosa me paré y me tomé el colectivo y me volví para Orín. ¿Nadie se le cuenta? Sí, como no se le da cuenta. Y cuando vino me dijo, porque si no podía, le digo, yo puedo correr. Entonces le digo, tráigame usted, porque él entrenaba atleta. Tráigame un atleta que usted tenga que corra 100 metros, yo le corro 10 piques. ¿Para cómo es ligerito? Si me gana uno, yo voy corriendo hasta donde usted diga. Hasta donde usted diga. Si yo le gano a él los 10 piques, yo hago lo que hago siempre. Claro, claro. Y le saqué 5 metros, lo menos que le sacaba. Claro, pero es ligerísimo. Claro, hasta los 50 me traería medio, porque era bajito el que corría, el pelatleta. Pero después de los 50 lo mataba. Ah, te lo trajo. ¿Te lo trajo? Sí, en la cancha de Orinpo. En la cleta que edad tenía, en la cleta que edad tenía, en la cleta que edad tenía. En la cleta yo tengo el apellido y todo, pero no lo voy a decir. No, no, no. No lo voy a decir, pero... Tiene una forma muy particular de correr tanto, levantaba mucho las rodillas. Ahora no puedo ni la ventana ni el tobillo. Titi, vos tenés alguna de... No, él tiene una que no la quiere contar. No, no, pero... Cuando fuimos a jugar con Boca, antes se hacía un programa de televisión. 1 a 0, perdimos gol de Menotti. Exacto. De un penal que no fue. Exacto. Bueno. Bueno, según ustedes no fue. Y teníamos el técnico a Alfredo. Alfredo Tovich, que había jugado en Vélez. Alfredo Tovich, sí. Tuve la suerte de... Técnico en la selección. De almorzar con el... Tomé a Malfetani, Marín, el arjero. Bueno, y me lleva, Alfredo a la vuelta, me acompaño a comprar whisky. Le gustaba mucho el whisky. Y compraba lo mejor. Yo no entendía nada. Iba con él. Y si usted no sabe cómo es, tú me daban los nombres, yo no sabía nada. Importado, bueno. Sí, no. Y yo le cuento a este, viste, que había moído. Y vamos en el micro, veníamos de fuera a la vuelta al micro, y Alfredo había puesto el whisky arriba la babulera, ¿no? Y este y el Villa La Monega, pobre. Sí. Iban en el asiento de atrás. Fueron gateando y le sacan las botellas de whisky a Alfredo. Las botellas. Y en ese tiempo era el colectivo del cóndor La Estrella, que era tipo bala, que se inauguró. Sí, sí. Y era con otros pasajeros también. Sí. No íbamos solo los jugadores. No era de dedicación solamente. Y con camarera. O no. Y le digo a la camarera, le llevé la botella de whisky y le dije, dame dos vacías. Se las puse y se las metí otra vez ahí arriba para que él se llevara, aunque sea un envase. Y le digo, servile a todo el pasaje. O sea, jugadores y no jugadores. A todos. Porque no hay que discriminar. Es un adelantado. Pero al gordito, el gordito que está allá, que era Fredo, a ese servile más que doble medida. Bueno, entonces yo me siento y me... Hacía que me dormía con el Villa. Entonces le sirve. Y Fredo, que era... Sabía lo que tomaba. No era como nosotros, que nos daban querosén y tomábamos igual. Y se da vuelta. Zapata, Zapata. Whisky importado. Me dice a mí, están dando whisky importado. Yo pensaba... Le pegaba con el codo al Villa. Yo pensaba, si supiera que es el tuyo. Y nos tiramos en el parque Independencia. Ni llegamos hasta el centro. Antes el colectivo bajaba por el cementerio. Y este se baja con el Villa. Y va bajando según la... Y llegamos a la cosa y Fredo va a sacar la cosa. ¿Para qué? Los separos del plantel. ¿Sabía quién era? ¿Y quién iba a ser? Tenían todos los números, ¿no? Después una vez fuimos a Chile. ¿Vos fuiste a Chile? Que cuando volvimos al otro día con el loco carro, Uy, el loco carro... Y estaba... Volvimos al otro día. Ahí carro se gambeteó a Vosí por atrás. ¿Ah, sí? Sí, en Chile. ¿Te acordás? Se lo gambeteó por... Y empezó a gambetear para el conletro y pasó por atrás de Vosí. El loco. El loco era terrible. El loco. Inauguramos la cancha de concesiones, ¿sabes? Concesión de Chile. Qué barba. Que se iba a jugar... Ahora era la Liga del Sur. Sí. La selección de la Liga. Y el loco gambeteó a todos. No, y salimos con carro y nos quedamos a dormir en Talcahuano. Talcahuano es un puerto que está igual que de Bahía Ingeniero Guay. Está a 7 kilómetros de Concepción. De Concepción. Dice, los mando a Bahía. Pero le dice el loco. Esperá, si ahora jugamos y después nos vamos todos juntos. Era una cosa. Sí, loco, pero también el loco. Era barato, el loco. Los mando a todos. Qué gelio. ¿Te acordás la de Barrado en San Juan? Cuando fuimos a jugar con Desamparado. ¿Te acordás que vos fuiste? Con Olimpo. Con Olimpo, sí. ¿Qué fue? ¿La monedita, no? No, no, sí, sí. Pero allá empatamos. Eso fue en Bahía. No, perdimos 2 a 1 y acá ganamos 2 a 1. Bueno, vos pateaste los 3 penales y lo hiciste los 3. Acá, acá en Bahía. Y Ismael Vega. Sí, si me fue a saludar. Pateó los 3 y el Pupa Pérez, que era suplente de Roma, que había venido a Olimpo. Olimpo. Ovaldo Pérez. 13 jugadores de Buenos Aires. Claro. Sí. Pérez, Oderigo, Cabrucio, Roland, Murica, Sosa, que era goleador de la B. ¿Vos jugaste ese partido? Pompillo. No, no, yo viajé porque estaba Lázaro López de técnico. Lázaro López, sí. Y bueno, y Barrado, nos tirábamos toda la pileta, parábamos en un hotel en Los Garó, un hotel muy bacán de San Juan. Y todos se tiraban a los 4 metros. Y Barrado se tiró y no sabía nadar. Y lo fuimos a sacar y nos rajuñó todo. Es una anécdota que quedó. Y ese partido, me acuerdo, cuando los dos goles acá lo hizo el Cabecita Gómez. Y vos pateaste los 3 penales y le hiciste los 3. Primero ya habían metido ellos, los 3, Vega. Sí. Y vos pateaste los 3. Y los 3 penales se pateaban los 3. No, perdés por la moneda. Por la moneda. Sí, que Lázaro Lázaro te dijo. Le dijo, no a... A Alfito García. Que era el capitán. Que era el capitán. Le dice, ¿para qué te apuraste? ¿Qué elegiste? Cruz. No, tenías que haber elegido cara. ¿Qué querés si hay dos, un lado y otro lado? Pero aparte no, pero ahí Wallenberg, que estaba en la platea. Wallenberg creo que era el presidente de la liga en ese momento. Bajó para ir al sorteo cuando llegó, ya lo habían hecho. Si hubo protesta, ¿vos te acordás de eso? Es decir, no fue rápido. Igual es increíble que se haya definido por la moneda. Yo me acuerdo cuando Rosario tiene que jugar una final con Desaparado de San Juan. Los periodistas de ese entonces hacían referencia a que era un equipo de la liga en la que había jugado, que juega Olimpo. Y hacían referencia a ese momento. Y realmente es increíble que un torneo, un ascenso, un campeonato se haya definido por una moneda. Sí, bueno, era así. Pero en muchas torneadas. ¿Vos fuiste a La Pampa una vez que el chofer estaba cansado de haber colectivo? Sí, jugamos con Alboy. Claro. El chofer me dice, estoy cansado. Y levantate que manejo el torneo. Sí, manejo él, sí. ¿Cuál es el problema? Y agarré. ¿Manejate? Sí. El Pupapérez se quería bajar. Digo, bajate y andate a pie. Hablando de definiciones raras. Esperá. Sí. Y entonces íbamos para La Pampa. Y yo no conocía el camino. Y había recta y había que... Y yo seguí de largo. Y cuando vieron que seguía de largo, me pegaron el grito. Tenés que doblar. Y ahí lo volantí y lo metí por el pasto. Anduve un rato así y después lo acomodé. No, a nosotros íbamos con un julepe. ¿Cómo no va a llegar? Sí, acá están. Acá están. Si no, no estaríamos acá. No, te digo de... Estamos hablando con él hace un ratito. De definiciones raras que hubo en el año 68. Llegaron a la final Olimpo y Rosario. En la cancha de Villamitre. En la cancha de Villamitre. Por corner. Y se ganó por corner a favor. Ganó primero Rosario y después ganó Olimpo. Y jugamos en la cancha de Villamitre el bueno. Sí, sí. El bicho la logra mucho bien. El bambi Flores jugaba. Y Barrado y Moscón y los llevaban a la pelota al corner. Claro. Jugamos suplementario. Claro. Y se la daban contra el mellizo Marco que jugaba de 3. Uno jugaba de 11, otro de 3. Se la hacían rebotar y ganamos por 11 corner a 4. O sea, era malioso hacer un corner y un gol. Sí, sí. Se lo salvó así por corner a favor. Tuve la cancha. Los dos partidos tuve la cancha. Sí, sí, sí. Ese y el de Desamparado. No fue corner, diría la de Boca. El de Desamparado el día que se tiró Barrado. No sabía nada. Cuatro metros de donde tenía la pelota. Vamos a ver si te reís tanto el 2. Bueno. ¿Qué va a ser? Hablando de jugadores, Cra, Barrado fue un Cra y el Cati de la Canal, otro extraordinario. Sí, sí. El Cati hacía 15, 20 goles. Y el que jugó acá, el que estuvo en Rosario, que jugaba, una vez jugamos contra Independiente, jugaba Barullo y... Chupete Guerini, ¿no? Guedini. Chupete Guerini. Bueno, Rosario. Bueno, Rosario. Después jugó en el Real Madrid. La casa se fue a Boca y de Boca en el Real Madrid. Sí, ese. Bueno, antes venían cada jugador. Ese hizo el tercer gol de Argentina contra Bolivia. Sí, claro. Que clasificó para el Mundial. Chupete. Chupete Guerini. Vino de Milico acá. Vino a hacer la Colima en la época de... Rosario tenía muchos jugadores que vinieron a hacer la Colima. Creo que fue en el 70. Pero, ¿sabés quién estaba con él acá? ¿Quién era arquero de Rosario? Rodríguez. La Pantera de Rosario. La Pantera de Boca. Vos dijiste 70. Sí. No. 69. O 69, sí. Porque Independiente había salido campeón del mundo. Había ganado el Interclub. Y vino acá, Bahía. Ganamos 2 a 1 nosotros. Bueno, en el 74 también, cuando vos te fuiste, creo. Yo fui a Villamite. Y claro, salió campeón del mundo. Le ganó a la Juventus. En cancha de la Juventus. Que no quisieron ir a jugar a Japón. Y vino a jugar acá cuando Olimpo inauguró el CEP nuevo. ¿73 fue eso? 74. En el 73 salió campeón Independiente del Mundo. Jugamos con Olimpo y le ganamos 2 a 1. Los dos goles lo hizo Víctor Sánchez. El Ruso Sánchez. Y jugaba de refuerzo. Roberto Larroque también, que era un crack. Carlos Enrique González. El Celso Lucero. Y Víctor Sánchez. Carlito González estaba hablando de Caruso también. Caruso, Caruso. Caruso González. Año 74. Papá de Gaby González. Una noche de verano, inauguraba el CEP Olimpo. Independiente jugaba, Chivo Pavón y Bocchini. Que Cusquino Martínez me dice, dame una mano que no lo puedo agarrar. Me decía Cusquino Martínez. Cusquino. Cusquino era volante. Sí, volante jugaba de 8. Era un jugador de aquello. Jugador de aquello. Ah, pero el Cati, yo siempre... No, el Cati de la canaria. El Cati era... El Gallego Palacio. No. Sí, sí. Bueno, ese era muy buen, era el Gallego Palacio. Aparte era un win que no tiraba a centro, tiraba pase. Pase, hacía pase. Sí, debordaba y tiraba un pase. Y Rodrigo sacó mucho de... Si yo me pongo a cosas, las comparaciones, bueno, como hablamos, no se puede. Pero para mí el Gallego era más. Mejor que el hijo, ¿no? Para mí sí. Yo lo veía correr y corrían. Los dos igual corrían, corrían igual. Pero hacía goles, ¿eh? Hacía goles igual, ¿eh? En el Cati de la canaria hacía goles. Dijo hacer goles a todos. Sí, pero Rodrigo ha hecho muchísimos goles. No, para el nódigo no queda... Lo que pasa es que en un fútbol mucho más... Lo que pasa es que... Las comparaciones no se... Por eso no se puede comparar. El Gallego. Lo que pasa es que el Gallego jugaba al lado con el Ruso Smith. Los goles decían el Ruso. ¿Pero qué iba a hacer con el Gallego? No, no. Pero él iba a... ¿Cuántos goles le hizo hacer? Se inflaba la boca. Sí. Viste que iba y al día. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos jugadores hacían expulsar el Gallego Palacio? Porque él era bravo. Yo acuerdo los duelos con Adrián Rodríguez en Inglaterra. Con Adrián Rodríguez. Los duelos con Adrián Rodríguez en Inglaterra. Tremendo. ¿Qué jugué con Adrián? Era un tremendo. Adrián era un excelente centro delantero. No, no. Adrián Rodríguez. Adrián Rodríguez. Era un excelente centro delantero. Jugó de 8 también. Y pasó a jugar de 4 y de 8. Después lo llevaron. Pero él jugaba adelante. Te digo, porque yo en Inglaterra en algún momento, con Chupete Cadurra, el técnico, estábamos los dos para jugar. Yo fui de Bahía, no jugué más. Y él quedó. Pero era centro delantero. Pero los duelos con el Gallego Palacio eran tremendos. Te digo, si él lo dominaba a Palacio de entrada... Adrián tenía dos dilemas. Después levantaban el aire. Al Gallego lo querías matar. Pero si él lo dominaba de entrada, las primeras 2-3 pelotas, lo dominaba al Gallego, después al Gallego le costaba. Ahora, si el Gallego lo pasaba dos veces, lo querías matar. Lo que pasa es que al Gallego le podías pegar... Era buen jugador, se transformaba. Sí, sí. Al Gallego le pegaba. Y en la otra te volvía a encarar como si fuera la primera vez. Sí, sí. Un jugador extraordinario. Bueno, tengo que hacer un corte. Después sigo. Está muy entretenido. Bueno, muy bien. ¿Vos dormís bien, Mario? No. ¿No dormís bien? No, si vos estás todo el día en la rata. Mario es insoportable en los viajes. Se levanta, toma café. Si no podés dormir bien o te duele la espalda, es seguramente porque estás necesitando un buen colchón. Mirá. Si buscas calidad y buen precio en materiales eléctricos, ese lugar es ElectroLube. Mirá. En materiales eléctricos e iluminación, ElectroLube tiene la solución. Todo en LED, lámparas, apliques y proyectores. Cables, disyuntores, porteros eléctricos y todos los productos Zika y Argenplast para su obra. ElectroLube. Distribuidor de pinturas Colorín. Charlone 1144, Bahía Blanca. Storty Fagiano, una empresa de seguros con 22 años de historia en el mercado. Mirá. Storty Fagiano, una empresa conformada en forma exclusiva por productores de seguros matriculados y vinculados a las principales empresas aseguradoras del país. Aquellas que poseen la mejor atención, ya sea para el cliente como para el tercero reclamante. Automotor, vida, RT, hogar, viaje, praxis, accidente, responsabilidad civil, discaución agro, consorcio, embarcación técnico, todo riesgo y salud. Storty Fagiano, Santa Fe 102, esquina O'Higgins. Bueno, muy bien, tengo que hacer un corte. Está Tato Zapata, Titi Santana Fesa, Tati Di Matiña. Esto está muy entretenido. Hablando de fútbol de antes y de ahora. Hacemos la pausa y enseguida continuamos. Muy bien, estamos en Pelota Parada, en vivo por Canal 7. Estamos en un programa realmente muy, muy entretenido. Pero antes de meternos otra vez en tema con nuestros tres personajes que nos acompañan esta noche, te cuento que en la avenida más linda de la ciudad hay un lugar que se ha convertido en un verdadero mercado de sabores. Mirá. En Il Mercato tenés elaboración propia de los mejores sándwiches de miga de Bahía, pastas y artículos de panadería y confitería. Además, desayunos y almuerzos ejecutivos a un excelente precio. Y sus salones están preparados para contener reuniones familiares y empresariales con menús especialmente preparados para la ocasión. Il Mercato, un mundo de sabores en un lugar tradicional. Avenida Lem 359. Bueno, muy bien, vos sabés que hoy más que nunca este programa Pelota Parada tiene la mejor onda, vos lo sabés. Es la energía que nos brinda acumuladores y batería Jacob. Mirá. Más de 35 años recargando prestigio y calidad. Venta, colocación y los mejores consejos de la familia Jacob. Distribuidor oficial de baterías Moura y los mejores precios en marcas originales Williard y Jacob Blindada. Toda la energía para tu mejor solución. Bueno, muy bien. Sigamos. ¿Dónde estábamos? La verdad que me han contado tantas anécdotas que me ha divertido. No, me interesaría saber si están viendo a Olimpo y a Villamitra y a Sancinena en este torneo federal. Yo no voy a la cancha. Vuelto y Titi tampoco, ¿no? No. ¿Por qué no vas a la cancha? Perdón, ¿por qué no vas a la cancha? Porque no miro por televisión y lo escucho por radio. Sí, pero... Miro por televisión River, por ejemplo. Ah, y escuchar el partido de Olimpo. Y el de Olimpo, de Villamitra, de Sancinena, de que fuera. Claro, claro. Escuchar, uno escucha todo, ve todo lo más posible. Pero no, no, no. Y no voy porque ya es como una costumbre que me quedé, me quedé y no fui más. Claro. Es decir, como espectador, ¿cuánto hace que no van como espectador? Bueno, Titi por ahí has ido, ¿no? No, pero poco, no. Pero no. 2016, yo digo. ¿Qué frenas acá? Espectador. El último partido que dirigía a Tiro. O sea que, siendo partícipe activo, no como espectador. Como espectador tampoco fui nunca más desde ese día. Por eso, por eso. Titi, pero vos vas a la cancha y te deben parar cada dos minutos. Y pasa eso, por eso tampoco quiero ir. No llegaron alambrados. Y porque, sí, ¿viste? Para saludarlo, para felicitarlo, para decirte que era un crack. Sí, obvio. ¿Cómo? Aparte todo el mundo lo quiere, más bueno que el Titi se atrofesa. Claro. Más bueno que el pan. Claro. Y Tatín, vos no. ¿Tampoco no te voy a ir o en la cancha? Poco, poco voy. ¿Poco? Poco, sí. No, no. ¿A Olimpo ibas? La verdad no es por desmerecer nada. No, no. Para la época. Es que ya estoy medio cansado. Si te preguntan ahora, simpatizante de quién sos, ¿de Olimpo? De Olimpo. Sí, de Olimpo. Sí, de Olimpo. Estás en Pacífico con el loco Giaconis, ¿no? Se jugaba a morir en Olimpo primero y después pasó a Pacífico. Qué jugador era, ¿no? Yo era un jugador extraño. Se le salía la cadena. Sí, sí, sí. Era bastante camorrero, así. Cuando le pegaban y se daba vuelta. Yo siempre me acuerdo las veces que se topaba con Omar Gilberto Quevedo, el árbitro, que tenía esa manera tan particular que sacaba a pecho a Quevedo y lo arriaba. A ver quién pechaba más a quién. Si Giaconis a Quevedo o Quevedo a Giaconis. ¿Tendrás algunas anécdotas? Porque era un loco lindo también. Sí, yo me acuerdo un gol de chilena que le hizo a Olimpo en la cancha Pacífico. Fue extraordinario. Extraordinario. Un centro del ruso Peck, el de Cosi, se dio vuelta en el aire y le agarró de tijera para atrás. Se la clavó a Esteban Fernández, creo que era el arquero. Jugaba a Orpianessi, jugaba a Asualdo. Bueno, en 79-80 fue. Fue un gol muy recordado. En Olimpo era la jugadora recordada de Aleto, Giaconis y Barrado, ¿no? Sí. Cuando en aquella época se jugaba con tres puntas, puntas. Porque esos eran tres delanteros que jugaban delanteros y no dos de la cosa. Un año que Cayetano Rodríguez, que fue muy amigo de Menotti y todo, hizo el equipo, jugaba al Tato, a veces jugaba de volante por izquierda y jugábamos con cuatro delanteros. Es que yo, antes de ir a Olimpo, yo nunca había jugado de nueve. Nunca. Yo cuando voy a Olimpo, había jugado muy poquito partido en primera en tiro. De ocho jugaba o de diez. Y me llevan a Olimpo y estaba Barral de director técnico. Claro. Y yo pensaba que iba a ir de suplente porque tenía a Ceja, a Perrichón, que eran nueve los dos. Y lo mandó a Perrichón de siete a Ceja y yo le dije, yo juego, no, no, usted va a jugar de adelante, de nueve. Y me puso ahí, me aguantó y jugué todo el año. ¿Y te gustaba jugar de nueve? ¿O te gustaba más? Sí, me gustaba. Sí. Y después hacías muchos goles. Yo me acuerdo, en la etapa tuya de Villamite, en la última etapa, cuando estabas quemando tus últimos cartuchos, hacías goles. Cuando jugabas con Coria. Sí. Pero aparte, no era un delantero. Tato jugaba por todos lados. Se tiraba atrás también. El problema es que yo no sabía cabecear, pero tenía otra ventaja, que yo nací zurdo. Y mi mamá me ató el brazo, porque antes se usaba eso. Sí, a mí me ató el brazo, yo soy zurdo. Bueno, me ató el brazo, pero la pierna no la puedo atar. Entonces pateaba con la derecha como con la izquierda de la misma manera, pero no sabía cabecear. Titi, yo cuando te iba a ver a Villamite en aquella época, jugaban ustedes dos, vos adelante. Vos tenías, eras todo un personaje, ¿no? Porque yo ahora uno ve los arqueros de ahora que son casi con la pilcha, parecen modelos que van a, está hasta lástima que se tiren a ensuciarse, con todos esos cosos, buzos de color. Vos en aquella época eras un personaje, eras único en ese sentido. Mecánico era. ¿Era por algo en especial que vos te vestías así o...? Era lo que había. ¿O salías del lavadero y vas...? No, era lo que había. O sea... Yo siempre tengo ese recuerdo de chico, me llamaba la atención. Aparte de la forma de caminar. Sí, sí, era. Cuando salía del equipo y lo veías corriéndose al arco, él era... O sea, era el antihéroe. Era el antihéroe. Y vos jugaste pocos años con guantes. Y fui el primer arqueo que jugué con guantes. ¿Pero acá pagaban, en serio? ¿Cómo hacían para jugar sin guantes antes? Mirá que tengo los dedos. Este... Y yo el primer guante que usé, me lo regaló Amadeo Carrizo. Mirá vos. Y ya sabés a Amadeo quién le regaló los primeros guantes que usó. Yacim, el ruso. Los tendrás todavía. Los tendrás todavía, ¿no? Ya lo fabricó él. Me lo regaló en la Cantolino. Los tendrás todavía, ¿no? Sí. Porque sos hincha de regalo. No, ni hablar. Ni hablar. Después lo encuentro en Buenos Aires, cuando fuimos al Nacional B, que estábamos esperando una combinación de avión. Y justo viene él. Y Larroque era fanático de él. Había jugado en Boca. Sí. Y lo llama. Y vino. Y entonces está ahí. Y entonces estábamos ahí en la charla y digo, usted me ha regalado. Dice, vos sos el pibe. ¿Se acordaba? ¿Se acordaba? No era vos. 90 años. Me lo pude devolver. ¿Eh? Me lo pude devolver. Vive Carrizo. Sí, sí. Está igual que siempre. Más viejo, pero igual que siempre. Esa misma estampa que tenía. Yo jugué contra él. No, no. Sí. Claro, en la época de... Yo, ese día que jugamos con Olimpo, me decía el peluche a Lo Verde, me decía, te vas a sacar una foto con él. Colón jugó, me marcó Colón a mí. Porque si este tipo me llega a decir no, se me cae el ídolo. Se te cae un ídolo. Entonces va a la cancha y Lo Verde se excusa y dice, mire, ese pibe se quiere sacar una foto con vos. No, dice, no se quiere sacar una foto con vos porque tiene miedo que... Te dirás que no. Agarra Carrizo, me llama así, en el aparato. Sí, sí. Sí, el enorme. Y vine yo y digo, sí, Amadeo. Dice, pibe, me quiero sacar una foto con vos. Qué maravilla, por Dios. Bueno, tengo 300 fotos de esas repetidas. Alguna en el quinto de la selección. ¿En qué año fue eso, Titi? ¿En qué año fue? 60, 63. Yo era un pil, yo a los 16 años estuve en la selección. Tuviste que esperar como 12 años para dar la vuelta. Fue en el 60. Hasta el 75. Hasta el gol de Bruno. Ahora cambiamos las zapatillas porque ya las gastamos. ¿Y ahora la semana que viene qué pasa, Titi? ¿Qué pasa la semana que viene? Es que son partidos difíciles. Sí, son muy difíciles. ¿Vos sos la de Boca? No, de Independiente. Ah, vos sos la de Independiente. De San Lorenzo. No tenemos ningún invitado de Boca. No hay, ya no queda. Después de diciembre no queda. Yo soy hincha de Boca. De Boca, un poco. Después de diciembre no quedan más, Titi. Ah, Pepe Santoro. Mía. La anécdota de Pepe Santoro. ¿El gol de Tiro Libre fue? ¿Qué le habrá hecho? Puede ser eso, pero no. No sé, no, no, no. ¿Me acuerdo del gol de Tiro Libre? Sí, la Cachoripo. Sí, lo único. Yo lo conocía a Santoro porque habíamos jugado en Buenos Aires en contra, pero lo que pasa es que el gol fue un golazo, pero también hay que decir, para guardar a Santoro, hay que decir que la luz no se veía muy bien. No, lámpara incandescente, eran de 300, una lámpara así. Sí, pero no se veía nada, Tatín. No, no se veía nada. Era de noche, se la puse a ver en el ángulo. ¿Qué va a agarrar, pobre hombre? Yo te he entrenado a un golazo, chica, ¿verdad? Claro. Esa no sé si la... ¿Qué va a agarrar, pobre hombre? No, un golazo de 35 metros. ¿Vos jugaste con San Filipo? Sí. ¿Qué tal San Filipo? Muy buena, conmigo buena persona. Decirle cuándo usabas el perfume, que importaba. ¿En serio usaba el perfume, Tato? Sí, con la plata que tenía él, que voy a comprar perfume yo. Vos calculás, yo ganaba... ¿Te lo daba o se lo...? Ah, me lo daba o se lo agarraba. Y si no después en vez de darle la pelota, me daba vuelta para el otro lado y se la daba a Chaldú y chao, si no me daba perfume. Vos calculás que yo ganaba 60.000 pesos, cuando un empleado acá ganaría 4.000, vamos a suponer. No sé, la plata cambió tantas veces. Y él ganaba 330.000. No. Entonces, ¿qué voy a comprar perfume yo? Pero comprá de todo, hermano, compráme un auto. Hubiera hecho más diferencia. Con el bambino no llegaste a jugar. Sí, de compañero en Paraguay. Ahí tendrás algunas cuantas. Con San Lorenzo fui a Paraguay, se lastimó Fischer y me llevaron a mí. De refuerzo. De refuerzo. Entonces, amistoso. En la cancha de defensores de Chaco, que ahora está cambiada. Sí, 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 está cambiada. Sí, bueno. Y fuimos al Hotel Guaraní, un hotel que yo no vi nunca más en mi vida. Que del tercer piso nos tirábamos la pileta de la estación a las 3 de la mañana. Estaba como Charlie García. Sí, igual. Y ese partido jugó Irusta, el arquero. El 4 jugó Villar. El 2, Esconfianza. Después jugó Albre. Albre. Y de 3 jugó No Cali, Rol. Rol. Jugó, sí, jugó. ¿En Toro Crochi jugaste? ¿Deseaste jugar, no? Acá en Bahía. Ah. Después jugó Rendo, Telch, Beira. Y Beira. Y adelante jugó Doval, yo. ¿Doval? Sí. Y el loco Castiglia. El loco Castiglia. Pero Doval y Beira, alguna sanera que deberías tener. Va a ir a comprar el perfume acá, 10 pesos, 5 pesos y se lo vendió al Ciego Barrero en día y acá. 5 metros. Y le digo, le digo, pero ¿cómo podés ganar con este técnico que te compra un perfume a 5 metros, 5 mangos más? Es imposible. Y se reía. Pero, sí. Tengo que ir al corte, Mario. Después vamos a contar. Alguna más debe tener el bambino, seguro. No, no, porque yo fui a ese viaje solo. Pero por medio, con un viaje normal, hay que hacer solo. Pero yo no iba a andar a traer a él. Bueno, tengo que... Aparte, guarda, porque tampoco me puedo arrimar mucho a él. A ver si ahora sale alguno que se queja y voy yo adentro. No, pero ya es tarde. ¿Ya es tarde? Tengo que hacer el corte y después seguimos con las anécdotas. No sé, acá no se afás nunca. ¿Conocés el eslogan que dice estamos donde nos necesites? Es el que impulsa Bassani, empresa líder en el alquiler de baños. Y oficinas portátiles. Mirá. Bassani, la empresa líder en alquiler de baños químicos y módulos portátiles. Desde hace 15 años en el desarrollo de tu obra. Brindando un servicio de excelencia. También contamos con un área especializada en eventos. Para asesorarte según tus necesidades. Llámanos al 459-2104. O visitanos en bassani.com.ar Bassani, única empresa certificada bajo normas ISO 900. Si vas a Distribuidora APYC y ve los precios que tienen, te vas a querer comprar todo y más también. Productos de despensa y almacén a precios promocionales. En Distribuidora APYC las ofertas también son al por mayor. Mirá. El bombón más bombón de Distribuidora APYC tiene nombre y apellido. Ferrero Rocher. ¿Querés quedar bien? No te podés equivocar. Ferrero Rocher. Bombón de chocolate con avellanas enteras. Fino, presentable y al que nadie le puede decir que no. Y para que tus días sean aún más dulces y ricos. Untalos con crema Nutella de Ferrero Rocher. Irresistible mezcla de cacao, leche y avellanas. Nutella. Mario, ¿te gusta la Nutella? Me encanta. Te regalo la... Mirá. Oh, gracias. El gordo obliga la cosa. Esto, te regalo... La Nutella no, ¿eh? No, pero... La Nutella es... Te la ves que ir a comprar... Mirá. ¿A dónde? Riquísimo, ¿eh? Crema de avellanas, ¿eh? Ahora sí. Riquísima. Nutella. Nutella. Perfecto. Ya sabés. Bueno, bárbaro. A muy buen precio. Una distribuidora, la mejor distribuidora mayorista de Bahía. Muchas gracias. Distribuidora P.I.C. Muchas gracias. Tenés acá para untar. Ajá. Nutella. Era para untar. Exquisita. Era para untar. Era para untar. Un bol. Un bolcito chiquito. P.I.C. sabe cómo se llama eso. Tiene un nombre especial. Sí, un receptáculo. Exacto. Un receptáculo. Te la recomiendo, ¿eh? Esto no, porque el gordo se muere. Te recomiendo, Nutella. Bueno, muy bien. Te voy a recomendar un lugar que ya es toda una tradición en la ciudad. Mirá. El Mundo de la Pizza. Desde hace 32 años ofreciendo a los bayenses los mejores sabores a la hora de comer. Y si no tenés ganas de salir de tu casa, porque estás cansado y no tenés ganas de cocinar, o te llegaron invitados, el Mundo de la Pizza te ofrece el mejor delivery de sus famosas pizzas y de las muy ricas empanadas caseras de elaboración artesanal. Haceme caso, llamá al Mundo de la Pizza, 450-0050 y pasalo bien sin moverte de tu casa. Hacemos el corte, enseguida venimos y seguimos con muchas anécdotas que tienen. Tato Zapata, Titi Santana Fesa y Tatín de Matías. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos ya cerrando un nuevo programa de Pelota Parada. Pero antes, Julio, te tengo que contar que algunos amigos me contaron que en Genaro Inmobiliaria los dueños tienen el cobro asegurado. Pero claro, Jorge, porque esto significa que no importa si el inquilino paga o no, el dueño siempre recibe su renta todos los meses. Muy bien, y además en Genaro Inmobiliaria tienen esa propiedad que siempre soñaste. Ingresá a www.genaroymobiliaria.com.ar. Genaro Inmobiliaria está en San Martín, 241, altos. Genaro Inmobiliaria, San Martín, 241. Bueno, muy bien, lamentablemente nos tenemos que ir porque estamos sin tiempo, tenemos que entregar, ya viene la síntesis informativa en el canal. Yo me hubiese quedado hasta las 4 de la mañana porque la pasamos bárbaro. Es uno de los pocos programas que uno se va gratificado y ha habido un montón de mensajes de gente que es muy contenta de volverlos a ver. Así que, ¿tanto vos es la segunda vez que viniste? Sí, ahora. Ya te invitamos la tercera vez más nos vas a querer cobrar. Es muy probable. Perdón, ¿a quién le paso la factura? Ah, diablo. Adiós, adiós, marito. Dámela a mí la factura que yo se la doy. Ah, ¿vos a Compaixé? Yo le doy a Compaixé. Muy bien. ¿Vos valían y tenés más que ojo vos? No, tengo que... Les voy a regalar algo. Les voy a regalar un almuerzo o una cena. Les vamos. No, yo no les voy a regalar nada. Les vamos a regalar, de parte del programa, una cena o un almuerzo en Il Mercato. Así que con esta tarjetita van y pueden almorzar o cenar en Il Mercato, que los van a atender de primera para comer unas cosas riquísimas. Así que, a partir de mañana, cualquier día... Todo noviembre. ¿Eh? No, no. Ah, una. Es una cena. No, no, está bien. Es una cena. Después, si te gusta, podés ir todos los días, pero los otros días tenés que pagar. Bueno, ¿eh? Almuerzo o cena cualquier día, van, la presentan y almuerzan o cenan en Il Mercato. Un lugar lindísimo, donde van a comer riquísimo. Gracias, muy amable. Agradecimiento a esta visita muy agradable que han tenido esta noche con nosotros acá, que lo hemos pasado bárbaro. Mario, lo has pasado bien, ¿no? Muy lindo. Julio. Muy bien, espectacular. Gracias, Tatín. Gracias, Tato. Gracias, Titi. Gracias, vos. Un programa realmente muy, muy lindo. Nos vamos. Obviamente, la invitación está hecha para la próxima semana. Como les digo, siempre, el próximo domingo, 20.30 en vivo, con todo el fútbol del fin de semana, fútbol de liga. Y dentro de una semana, 22.45, siempre en vivo, por la pantalla de Canal 7, otra edición de Pelota Parada. Ahora, no se vaya a dormir. Aguante media horita más, porque ya viene Bahía en síntesis, con las noticias más importantes del día en la ciudad. Después, sí, vaya a descansar y descanse bien. Gracias. Pasen todos muy buenas noches.